¡Suscríbete! Se casa con la mina y tiene una hija con ella. Dos hijos estuvo con esa yegua de mierda. Hey. Che, Vivi. ¿Qué te pasa? Nada, po. No sé por qué te pusiste como rara. ¿Qué tan raro te parece que mi ex marido tenga dos hijos y yo ninguno? No, no es eso. Para mí eso de raro no tiene nada. ¿Y de gracioso? Porque muy gracioso no lo veo. No, se me estaba cruzando por la cabeza que... Tal vez... Bueno, quizás pueda parecer a... A algo... A una frase común, ¿no? Pero... ¿Vos y yo somos tan parecidas? O, por ejemplo, se me ocurre que podría decir... Somos como dos gotas de agua. O tanto como dos gotas de agua no me parece. Pero si se trata de frases hechas, yo tengo la mía también. Los hombres son todos iguales. ¿Cómo tal? No sé. Todos, no. Tal vez todos los que... Nos gustan a nosotras, ¿no? O como decía una amiga mía... El mejor de los hombres es un hijo de puta. No te vas a resignar, ¿no? ¿Sabés qué, no? Esta vez me voy a animar. Esta vez se la voy a seguir, Vivi. Y él se va a sorprender. Me está costando un toque. Se dice la Maxi, ¿sabés? Vos veis que me es muy caradera. No es un bueno. Me dice que piensen los hijos. Y para decirte, la verdad es un poquito fuerte, ¿no? Pero ya sos pendejo de Cristo. ¡Caro! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Vivi? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Caro? Ella es Zulema. Caro, una muy, pero muy, pero muy vieja amiga mía. Hola, un gusto. ¿Qué tal? Che, ¿vos sabés qué? Salí a comprar detergente, ¿no? Está muy caro el detergente. ¿Puede ser que haya aumentado? No sé, la verdad porque yo no uso. ¿Puede ser que haya aumentado el detergente? No sé, sinceramente no tengo la más mínima idea. Vivi, no te jode, me arrepentí. ¿Vamos por tu casa? No, no, para nada. Chau, hasta luego. Chau. Chau, Caro, te llamo. Chau. ¿Qué pasa, Zulema? ¿No te sentís bien? No, para nada. Me agarró mareo. Debe ser un mojóncito de presión. Pero lleguemos a tu casa rápido, ¿sí? Sí. Debe ser esa amiga tuya que sinceramente me trae unos recuerdos que prefiero sacarme de encima. Vamos. Sí. Permiso. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diagnóstico tenés? Nada, le di algo para que se relaje que la va a ayudar a calmarse. ¿Es pariente tuyo, una amiga? No, no, la conocí ahora y... yo qué sé, me encariñé. Sí. ¿Qué pasa? Nada, que hablar de ella como si hablaras de un perro que encontraste abandonado en la calle. Bueno. Pero más allá de tu enganche, este, te preguntaba si era pariente porque me pareció parecida a vos, no sé. La forma de hablar... No sé. Pero no me devuelve. Mambo mío. Te dejo porque me tengo que ir ya a la clínica, ¿sí? Chau. Chau. Sí, Vivi. ¿Venís? Decime, ¿qué hago yo con todo este asunto? No sé, Zulema, no sé, no sé qué decirte. No tengo idea. Lo único que te pido que no me digas más que la mujer de tu ex es una yegua de mierda porque me parece espantoso. Y además esas criaturas no tienen por qué intuir todo el odio y el resentimiento que sentís hacia ellos porque no tienen la culpa. Pero vos entendés que a mí no me importan que los hijos de mi ex no me vuelven ni un solo pelo. Pero a mí sí sabés porque todavía no logre que las cosas de mi ex no me importen. Así que no te puedo acompañar. Decime, ¿vos a quién le hablás? ¿Me estás hablando a mí, a vos o a quién? ¿Sabés una cosa? Cuando llove fuerte es porque el cielo te la está mandando bien de frente. Es por las dudas por si una no se da cuenta de las cosas. Pero si una lee en el cielo las señales los demás se creen que estás loca. Es que ellas a mí no me importan, Vivi. Los hijos de mi ex a mí me mueven ni un solo pelo. ¿Ves? ¿Ves cómo llueve? Y yo no puedo parar de darme cuenta de las cosas. Voy, vengo, vengo, voy. Pero veo, veo y no puedo parar de darme. No te duermas, por favor. No te duermas. No te duermas. Toma. Estás empapada. ¿Querés? No. Recién se durmió. Le compré este osito de camino. No, no es un osito, es un perrito. Viviana. Viviana. ¿Estás bien? No seas tan terrenal, no te asustes. Estoy perfectamente. yo, Agustín, al hijo que tuviste con mi amiga Carolina, yo lo adoro, ¿sabes? Lo adoro con todo mi corazón. Y a vos, a vos, a vos te voy a dejar atrás. Pero sabiendo que, que fuiste hasta ahora, el hombre más importante de mi vida. Y te voy a tener guardadito en un lugar muy fuerte. Como algo que me movió a lo bestia. Lo más hondo de mi corazón. Y no voy a hacer más revisionismo histórico, te lo prometo. Porque yo sé que soy un chapinota, lo sé. Sí, un poquito sí. Pero no voy a jugar más con eso de lo que pudo ser o no pudo ser. No lo voy a hacer más. Sos papá de un nene divino, ¿sabes? Y creo que, que lo puedo comprender y, y también lo puedo disfrutar. Hasta que, me vuelva la fe. ¿Cuál fe, mi bebé? La fe de, de querer animarme a sentir. Otra vez un gran amor. Porque también hay que estar dispuesta, ¿no? Pero nadie es perfecto. Y vos y yo, menos. Que nadie. Pero es normal esto de, de querer, y esperar, sentir un amor de verdad, y que eso te pase al mismo tiempo. y, y es lo más lindo de la vida. Uy, me puso tan cursi. Un poquito. Pero, pero a Agustín le va a encantar tu voz y tu perrito. Sí. Me va a gustar. Y a mí, realmente, me gustó mucho que vinieras y me dijeras todo esto. ¿Sí? Sí, claro que sí. Y, y de esta noche no me olvido. No me sé. No me olvido. No me olvido. No. Gracias por ver el video.